Lo entendí Después de todo este tiempo Lo entendí Había estado tan perdido Pero al fin Tú dejaste todo Para llegar a mí Y en verdad Soy quien menos merecía regresar Por las tantas veces Que llegué a fallar Tengo heridas que no he podido sanar Y aunque pareciera que mañana Todo se me acaba Me respaldas Llegas y renuevas Mi esperanza Llenas los vacíos de mi alma Y aunque sí me duele recordar El tiempo perdido Cuando miro atrás ¿Qué es lo que me viste de verdad? Es lo que no entiendo Que llegaste a amar Alguien que tanto Llego a fallar Y te dejo atrás Te dejo atrás Y pensar Que por tanto tiempo no quise escuchar Yo cerraba cada puerta A imaginar Que a pesar de todo Me quieres igual Para agradecerte hay mil razones Aunque no me bastantes Aunque no me bastan mil canciones No quiero alejarme del camino Sé muy bien que tú eres mi destino Y aunque sí me duele recordar El tiempo perdido Cuando miro atrás ¿Qué es lo que me viste de verdad? Es lo que no entiendo Que llegaste a amar Alguien que tanto Llego a fallar Y te dejo atrás Y aunque sí me duele recordar El tiempo perdido Cuando miro atrás ¿Qué es lo que me viste de verdad? Es lo que no entiendo Lo que llegaste a amar Alguien que tanto Llego a fallar Y me quieres igual